El Artepref quería su renovación y Javito quería continuar en el equipo la próxima temporada. El extremo madrileño y el Villa de Aranda hicieron en el día de ayer el acuerdo por el cual el máximo goleador del equipo esta temporada continuará la próxima temporada en Aranda. A pesar de tener ofertas de otros equipos, Javito no ha tenido ninguna duda a la hora de sellar su renovación con la entidad ribereña, dando mayor importancia al aspecto emotivo que al económico, en una decisión que ha sido muy fácil para el jugador de Alcobendas. No, mi primera decisión era quedarme aquí y la verdad es que sabía que había interés de variar algún equipo por ahí, pero tampoco le di mucha importancia. Yo tenía claro que me quería quedar aquí y salvo que la situación fuera muy mala aquí, no me iba a ir de aquí y la verdad es que ha sido muy fácil. Uno de los factores más importantes que han influido en la decisión del jugador ha sido la confianza que le ha dispensado Iñaki Aniz durante toda la temporada. El extremo madrileño llegaba a Aranda tras una mala experiencia en Guadalajara y en el arte prep gracias a Iñaki Aniz se ha vuelto a sentir jugador de balonmano. Sí, la verdad es que Iñaki me ha dado mucha confianza y creo que le he respondido bien y yo creo que mientras que las dos partes cumplamos con lo que tenemos en nuestro trabajo, pues la verdad es que muy bien y a seguir para adelante. Javito se une de esta forma a Alberto Miranda y los hermanos Camino, además de la incorporación del pivote lituano Zibulskis como jugadores del arte prep para la temporada 2010-2011. A pesar de que el ritmo de renovaciones va bien, desde el cuerpo técnico prefieren esperar hasta el final del campeonato para comprobar si se cumple su deseo de mantener al menos el 70% de la plantilla de esta campaña. Bueno, ya veremos, ya veremos. Lógicamente estamos intentando dar pasos en ese camino y bueno, todo el mundo tiene sus intereses y bueno, hasta ahora pues la cosa va bien. Lógicamente pues hay que esperar que acabe la temporada para darle oficialidad a todo. Javito espera celebrar el próximo sábado con una victoria su renovación ante el Torre la Vega. El extremo ribereño quiere quitarse la espinita que se le quedó clavada del encuentro de ida, consiguiendo los dos puntos ante el conjunto cántabro. Nos dolió mucho la derrota aquí y yo creo que vamos a ir con un plus de energía para intentar devolverle la moneda. Con Baracaldo nos pasó igual, perdimos allí y fue un partido muy malo, nos venimos con muy malas sensaciones y la semana pasada yo creo que se demostró que no hay tanta diferencia entre Baracaldo y nosotros y le pudimos ganar. Y yo a ver si en Torre la Vega pues sucede lo mismo.